Para Silvia Bronchalo, todo se volvió oscuro y sombrío cuando se enteró de que su hijo, Daniel Sancho, había confesado el asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano con el que habría mantenido una relación sentimental que terminó con el español en prisión, y al borde de la pena de muerte en Tailandia. Embargada por la situación, Silvia Bronchalo, apenas pudo, cogió un vuelo y se fue hasta Tailandia para poder estar lo más cerca posible de su hijo en uno de los momentos más difíciles de su vida. Luego de esperar a que terminara el periodo de aislamiento, la semana pasada, la actriz española tuvo el primer encuentro con su hijo, Daniel Sancho, en la prisión de Koh Samui, en la que podría pasar el resto de sus días. La pesadilla de Silvia Bronchalo en Tailandia. Visiblemente apesadumbrada por la situación que tiene que sobrellevar, Silvia Bronchalo reconoció ante la prensa española que viajó hasta Tailandia que nadie está preparado para una cosa así y que, como padres, no nos prepara nadie para esto. Mientras tanto, el reportero Jorge Luque, del programa del verano, Telecinco, ha brindado detalles sobre la pesadilla en la que está inmersa la expareja de Rodolfo Sancho, en su penosa estadía en las islas tailandesas. Silvia no sale de la habitación del hotel porque tiene pánico por si le hacen una fotografía, por si la abordan para sacarle información. La prensa española está siendo muy respetuosa, pero hay periodistas de otros países que no tienen ese sentimiento que tenemos nosotros con ellos y viven la noticia de otra manera, ha comentado Luque. El reportero de Mediaset detalló además que se ha publicado el hotel en el que está Silvia, un hotel en primera línea de playa. Solo decir que aquí todos los hoteles son así, tienen una playa paradisíaca adelante. Sobre los movimientos diarios de Silvia Bronchalo, el reportero apuntó además que, envuelta en el dolor de madre, no sale de su habitación, no va a desayunar al comedor, está sola, está recluida y lo está pasando realmente mal. Silvia, un hotel en primera línea de playa. 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 Gracias por ver el video